Y esta es una época de innovaciones, por eso hemos invitado a Felipe Lazo, Digital Financial Officer de Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, para hablar sobre la primera app en el Ecuador para poder invertir. Le quiero dar la bienvenida en boga. Buenas noches. Buenas noches, María Antonieta. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia. Qué gusto, qué gusto tenerlo por acá realmente. Quiero preguntarle primero, ¿cuál es el objetivo principal de esta innovación? Bueno, como Fiducia S.A., como bien mencionaste, somos una Administradora de Fondos y Fideicomisos, ya con 25 años de experiencia en el mercado fiduciario, 8 años en el mercado de fondos de inversión. Y la app, que se llama Mi Fondo de Fiducia, no es más que una herramienta para invertir en nuestros fondos de inversión. Y el objetivo, a breves rasgos, de la aplicación es democratizar el acceso a la inversión, al mercado de valores en el Ecuador. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues a través del APP. Cualquier persona que tenga un celular inteligente, un smartphone, que tenga cuenta en una entidad financiera del país y que sea mayor de edad, puede invertir en nuestros fondos de inversión desde 25 dólares. Todo desde el celular, desde la comodidad de su casa, desde donde sea que se encuentre. ¿Qué tiempo les tomó hacer esta APP? Bueno, el desarrollo lo venimos haciendo desde el año pasado, pero debido a la pandemia tomó mayor relevancia y mayor importancia para nuestro negocio. Pero la verdad es que como líderes del mercado fiduciario, siempre pensando en innovar, lo venimos ya trabajando desde hace algún tiempo y obviamente esto no termina aquí. Este es solo el primer paso y vamos a seguir innovando conforme las necesidades de nuestros clientes. A la final, esta es una aplicación que tiene que reunir lo que nuestros clientes nos piden, lo que nuestros clientes necesitan y se van además a ir adaptando a las necesidades de nuestros nuevos clientes. Porque lo que queremos es clasificar el negocio de fondos de inversión también. ¿Y a qué fondos de inversión se pueden acceder mediante la aplicación? Cuéntenos un poco. A los fondos de inversión de fiducia nosotros tenemos cinco fondos de inversión que se adaptan a las necesidades de cada uno de nuestros inversionistas. Los fondos de inversión son para personas naturales o personas jurídicas, o ciertas empresas que lo que tienen es un patrimonio común que lo que tienen es un objetivo común de inversión. Lo que tienen nuestros fondos de inversión solamente invierten en papeles de renta fija que son negociados en el mercado de valores ecuatoriano a través de las casas de valores y las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil. Y adicionalmente un poco lo que los diferencia es la permanencia mínima que tenemos fondos que tienen permanencia mínima de ocho días, de treinta días, de noventa días, de ciento ochenta días y finalmente el más recomendado para personas naturales, un poco para fomentar la cultura del ahorro, es el fondo de permanencia mínima de un año. ¿Y cuál es la mecánica para desde el celular realizar una inversión? Cuéntenos un poco también. Claro, te descargas la aplicación Mi Fondo de Fiducia desde tu smartphone, ya sea en el App Store o en el Google Play Store, dependiendo del sistema que utilices, Android o iOS, y una vez que te la descargas, si no eres cliente de Fiducia, para nuestros clientes es simplemente registrarse o iniciar sesión con el usuario que ya tienen y para los nuevos clientes es registrarse, pedimos información, datos personales y en tan solo cuatro pasos te puedes convertir en un inversionista. Lo interesante de la aplicación es que al registrarte, ya creas tu usuario, que te permite, antes de contratar el fondo, te permite hacer simulaciones, te permite personalizar tus inversiones para un poco ir jugando en cierto sentido con la aplicación y después decidirte por la mejor inversión o la inversión que mejor se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, si tú tienes un objetivo, lo que queremos es que las personas personalicen sus inversiones, digamos que esto se adapte a las grandes necesidades o las grandes metas que tienen. Claro, y ya bajándose la app pueden familiarizarse con la misma y decidir qué opción van a tomar, más bien. Pero quiero preguntarle qué tipo de respaldo y de seguridad le brindan al inversor, porque creo que eso es algo muy importante. Muchísimas gracias por la pregunta. Y como Fiducia S.A., nosotros somos controlados y supervisados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la cual reportamos diariamente todos nuestros resultados y portafolios de nuestros fondos. Adicionalmente, nuestros fondos cuentan con una calificación de riesgos de Bankwatch Ratings, que es una de las certificadoras más prestigiosas del país y tenemos la calificación más alta para los fondos de inversión aquí en el país, que es de PWA menos. Adicionalmente, nuestros fondos son auditados por Deloitte, que como bien saben, es una de las cuatro principales auditoras del mundo, no solo del Ecuador, sino del mundo. Y por último, yo creo que lo más importante, uno de los principales beneficios de los fondos de inversión es que los fondos de inversión lo que te permiten es diversificar tu dinero, ¿no es cierto? Es no poner todos los huevos en una sola canasta, como se puede decir en lenguaje coloquial. Y las inversiones en los fondos de inversión están diversificadas en más de 40, 50 emisores, en las mejores empresas del país, que están calificadas no solamente por calificadoras de riesgos, sino además extremadamente analizadas por un grupo de expertos, analistas financieros y analistas de riesgos que trabajan en el equipo de fiducia y cuyo trabajo es administrar de la mejor manera los recursos de los inversionistas. Además, al invertir... Claro, en todo caso cuentan con todas las seguridades, que es muy importante también mencionarlo. Quiero agradecerle por habernos acompañado, por proporcionarnos esta información y la invitación a todos, por si están interesados, pues, a que puedan formar parte de su familia. Un gusto tenerlo por acá. Buenas noches. Un gusto, buen entendimiento. Buenas noches. Amigos, saludiantes, momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se me muevan porque regresamos con más tiempo.